¡Turquesa Internacional, Sierra Azul! Y esto es... ¡Uuuh, yeah! ¡Qué grande! ¡Benji Frisma! Y vamos a recordar... Oye, mi amor... ¿Se la sabe, hermano? ¡Se la varita, ¿sabes? En un lugar corrido, en un lugar que busca de experimentar ¿Dónde se hace el pecado del amor que pones a desesperar? Me miro... Y me miras, amor Te pregunto en qué piensas y me dices, ¿y qué? Veo que te sientas entero mirándote al espejo mirándote los ojos Una vida entrecada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Estamos en un lugar corrido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor que pones a desesperar Y me miro... Y me miras, amor Te pregunto en qué piensas y me dices, ¿y qué? Y me dices, ¿y qué? Veo que te sientas entero mirándote al espejo mirándote los ojos Una mirada entrecada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que no imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor Hacia ti ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Y dónde está la gente? ¡No está libre! ¡Levanta la mano arriba! ¡La mano derecha! ¡La mano derecha! ¡La mano derecha! ¡Arriba! Y en la voz ¡El pequeño gigante! ¡Y en la mano derecha! ¡La mano derecha! ¡La mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Arriba! ¡Ahora nos vamos a ver para mujeres hermosas! Amor, amor ¡No voy a ser! Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus labios rojos ¿Cómo no acordar de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú y en cada nación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y tu sangre me hace estremecer yo contigo subecito así ¡eso! Levanta la mano arriba baja arriba 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 Moschero la mano derecha madre en la mano derecha arriba Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar Tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar 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 Lo único solo ha sido Ha sido una confusión Que tal vez fue por mi culpa La partida de este amor Lo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Que tal vez fue por mi culpa La partida de este amor Me arrepiento en haberte perdido Me arrepiento en haberte engañado Y ahora Y ahora El que sufre soy yo Y ahora El que sufre soy yo Y lograr Que me la calme Como dice Mokawa Porque somos sin razón Como te gusta Como te gusta Como te encanta Así Así Oye Rodi Feredes Vamos a cantar con el corazón Lo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Que tal vez fue por mi culpa La partida de este amor Ay lo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Que tal vez fue por mi culpa La partida de este amor Me arrepiento en haberte perdido Me arrepiento en haberte engañado Y ahora Y ahora Y ahora El que sufre soy yo Y ahora El que sufre soy yo Habrá ¿Quién me la calme Yo ¡Go! ¡Hey! Y las formas arriba ¡Sabroso! ¡Así! Y las formas Y este es mi barrio Ahora ¡Buenos no bailamos! ¡Sobrecito! ¡Ok!